Seguramente usted habrá escuchado en este mes de la lactancia materna sobre el lema de este año 2024 que es cerrando la brecha y apoyemos a la lactancia materna en cualquiera de las situaciones. Pues el equipo de UN24 se trasladó hasta el Hospital Domingo Luciani ubicado en el Llanito para conocer cuáles son esos retos y beneficios de amamantar. Veamos. Durante esta jornada informativa se realizaron varias ponencias, entre ellas los secretos de amamantar, por la doctora Evelyn Niño, presidenta de la Casa Grande, quien además señaló cuáles son algunas de las brechas que se deben cerrar para elevar las tasas de lactancia en nuestro país. Y el apoyo real sería como el apoyo directo, el apoyo asistencial a la madre. En el caso nuestro, como la Casa Grande, estamos dando esa asistencia a distancia, pero también la madre debería tener su apoyo presencial. Entonces ojalá que todos los centros de atención materno infantil del país le pudieran brindar esa atención a las mamás. Este es un servicio que si se hace de manera en particular, en privado, es muy costoso. Y no todas las mamás tienen acceso a ello. Es libre, ¿verdad? Que la mamá que tenga una posibilidad económica, pues pague por ese servicio. Pero nuestras mamás, que son la gran mayoría, no pueden hacerlo. Entonces lo ideal sería que a nivel público ellas tuvieran también acceso a un servicio que les brindara esa atención. Otro de los temas abordados por las especialistas fue el importante marco jurídico que protege y promueve la lactancia materna y cómo hacer velar este derecho de dar el pecho. Si derechos como consumidoras, por ejemplo, que estamos siendo bombardeadas de una publicidad, podemos ir a ZUMDE, que es la superintendencia que protege y vela por los intereses de los consumidores. Por ejemplo, también CONATEL tiene competencias en materia de publicidad, promoción engañosa. Ahora sí, vamos a velar por nuestros derechos como mujeres trabajadoras, como madres trabajadoras, la Inspectoría del Trabajo, para velar por los derechos e intereses de nuestros niños y niñas, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y también contamos con vías jurisdiccionales en tribunales especiales como Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tribunales con competencia en derecho laboral y en materia laboral, y contencioso administrativo según se trate el cargo que ocupe la madre trabajadora. Este encuentro fue organizado por la Asociación Tetas por el Cuidado de la Vida, en el que realizan diversas actividades con la finalidad de acompañar a las mamás y profesionales de la salud durante esta valiosa práctica. Este mes, bueno era la semana, pero se ha convertido en el mes de la lactancia materna, quisimos hacer, tenemos varios eventos para reflexionar y concientizarnos sobre lo que significa amamantar y cuidar la vida. Aprovecho para darle las gracias al Hospital del Llanito, Domingo Luciani, por su hospitalidad, por habernos permitido estar con ustedes y lograr que muchas mujeres puedan tener información y puedan sobre todo y ante todo saber el valor de la vida. Que amamantar no es solamente darle leche a un bebé, que sí es, por supuesto, el alimento más importante, pero es mucho más que eso. Significa el cuidado, significa el amor, significa que yo me vinculo con ese ser que salió de mi cuerpo y que los miro, nos miramos en ese encuentro mágico de miradas y te das cuenta lo importante que tú eres. Este grupo de mujeres lactivistas dio un mensaje y finalizó esta actividad con una emotiva sensibilización en cuanto a la generosa práctica de amamantar. Enjuiciemos menos y apoyemos más. Rita Di Matía, UN24.